Muy buenos días, respetuosos estudiantes, espero que estén bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan apropiadamente? Buenos días, profe. Sí, señor. Buenos días, profe. Perfectamente. Muchas gracias. Entonces, pues, bienvenidos. Mi nombre es William Oquendo. Yo voy a ser el profesor de esta asignatura para ustedes. Y, pues, veo por ahí varios logos conocidos. Pero también hay varios desconocidos. Entonces, pues, vamos a mirar, vamos a indagar a ver qué tan diferentes estamos en bases. Entonces, este curso se llama... Buenos días a todos. Gracias. Y les agradezco también, digamos, por responder, ya sea en el chat, ya sea por voz, porque es muy importante para mí saber que me están escuchando. Y también que pregunten y que se acostumbren a interrumpir y todo eso, que eso es muy importante. Entonces, este curso, pues, es el que se llama Herramientas Computacionales. Y les quiero describir hoy el programa también para que ustedes vean si es lo que quieren. Para que vean también qué se espera de parte de ustedes que conozcan. Y entonces podamos definir y puedan ustedes escoger y saber si sí les sirve o no les sirve. Porque en este momento de su carrera también pueden ustedes estar escogiendo, ¿no? Lo que más les sirva. La idea es que, literalmente, en este curso nosotros vamos a estudiar Herramientas Computacionales. Y esas Herramientas Computacionales se refieren como a técnicas y programas, ¿sí? Herramientas que les lleven a ustedes a ser mejores programadores. Entonces, ustedes tienen que hacer un programa para simular cierto fenómeno y no lo van a hacer necesariamente con una librería. O incluso, si van a utilizar una librería, pues, que sepan, por ejemplo, cómo programar defensivamente. Cómo buscar y corregir los errores, qué herramientas utilizar, cómo buscar las partes más lentas de sus programas para optimizarlas y hacer profiling, entonces. Y también, al final, pues, cómo hacer programación en paralelo. Eso es, vamos a hacer una introducción muy básica. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo hacer para que sus códigos, que ya deberían estar sin errores en principio, con test, optimizados serialmente, pues, puedan llegar a ser aún más rápidos. No necesariamente, como les digo, todo es para hacer desde cero los programas, sino que es para entender qué es detrás y, por eso, poder utilizar también de forma más eficiente las librerías. Si una librería está programada en MPI, entonces, ustedes podrían pensar cómo utilizarla de mejor manera si saben qué está pasando por debajo. Si no, pues, se están acostumbrando a las cajas negras, en donde ustedes no tienen ni idea de qué es lo que está sucediendo. Y, entonces, pues, no van a tener control absolutamente de nada y no saben ni siquiera si lo que les están dando a ustedes los resultados, pues, son correctos o no físicamente. Entonces, bueno, vamos a mirar primero que todo este silaos que yo se los envié a ustedes ayer por correo y también por uno de los mensajes en Google Classroom. Vamos a discutir aquí, digamos, como el contenido. Les voy a mostrar el contenido, las fechas y todo ese tipo de cosas. Y luego vamos a hablar un poquito de las herramientas, digamos, de inicio que vamos a utilizar, lo de la máquina virtual y todo ese rollo. Y después, pues, ya arrancamos con el tema como tal. Entonces, inicialmente nosotros tenemos esta página, esta página web. Vamos a ir a esa página. Creo que la tengo abierta acá. Sí, está horrible ahorita. Esta es la página web. Y luego a Talbit, Bucket, Dio, Ercom, no sé qué cosas. Y si vamos allá, lo más importante es que aquí vamos a tener como unos enlaces a las presentaciones de este curso. Y también a las listas de video que también están aquí en... Que también están en este PDF. Yo pensé que les estaba presionando a la otra pantalla. Me disculpo. Entonces, si ustedes le dan clic a esto, pues, les va a llevar a una página donde está la información. Y también hay como unas notas de clase, más bien como ejemplos de algunos programas que ustedes pueden utilizar. Tenemos una lista de videos en YouTube. Esta está vacía, obviamente, porque apenas estamos empezando. Tenemos también la del semestre pasado, que serviría muchísimo para que ustedes como que fueran viendo algunos temas, si no los entienden en clase o si quieren preparar la clase. Uno de los secretos para que uno le vaya bien es preparar las clases. Leer un poquito antes de ir a clases sobre lo que se va a ver. Y con eso ustedes, pues, pueden preguntar cosas más relevantes. O se sienten más tranquilos de preguntar, porque al menos estudiaron antes. Y el profesor, pues, se dedica a lo que puede hacer. Señor. Profe, yo solo he visto matemáticas especiales, uno. En cuanto a los ejemplos de códigos en aplicaciones, en las matemáticas de la física, ¿voy a necesitar más? ¿Como para saber? No. No, no, no. No es necesario. No es necesario. O sea, vamos a hacer aplicaciones que, digamos, tengan que ver con mecánica cuántica. Pero no quiere decir que necesiten saber mecánica cuántica. Porque el énfasis está en resolver el sistema, compararlo con un resultado conocido. Para ver que esté dando bien. Y luego explorar otras cosas. Pero no es evaluar su conocimiento, digamos, en cuántica o en clásica o cosas así. Entonces, no hay ningún problema con ese prerequisito. Porque aquí vamos a estar orientados más a las herramientas computacionales. Gracias, profesor. Con gusto. Entonces, como les decía, pues esa pregunta es muy relevante sobre los requisitos. Y otro requisito, pues que también les anuncié en el Classroom, pues es cómo programar en C++. Varios programas se podrían hacer en Python. Pero la inmensa mayoría de lo que vamos a hacer acá, pues es optimización, por ejemplo, de C++. Entonces, eso es algo importante en C o en C++. Y digamos que podríamos pensar que alguien podría aprender lo básico de C++ para utilizarlo. Sí, eso es verdad. En dos, tres semanas, lo más básico posible. Y de pronto podría sacar el curso adelante. Pero pues yo no quiero también como que se sobrecarguen y ustedes, pues la idea es que organizen bien su tiempo de tal manera que puedan tener amigos, dormir y que les vaya bien. Pero siempre que uno se pone más tareas, pues eso se costa normalmente de dormir. Y dormir es importante, no en clase, ¿no? Sino en la noche, en la cama, para aprender y para ser buenos estudiantes. Entonces, pues, si no saben programar en C o C++, van a haber muchos trabajos en grupo. Les tocará estudiar solos, muy duro, estas primeras semanas para ponerse al día y medio a entender de qué se habla. Pero pues puede ser una carga. Hay otras asignaturas, otros grupos de herramientas computacionales que tienen otro enfoque. Por ejemplo, el profesor Ricardo Mezqueda utiliza Python para hacer pura física computacional. Entonces, de pronto se les puede interesar también. O el profesor Frank Fonseca, creo que utiliza Octave, también para hacer otras aplicaciones de física computacional. Entonces, pueden escoger. Yo lo veo como una oportunidad en donde pueden escoger lo que más les guste y lo que más les atraiga. Más que un problema específicamente. Bueno, entonces ya es para que ustedes lo evalúen ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí rápidamente? Primero, vamos a empezar como a repasar un poco de cómo utilizar la Shell, porque nos vamos a mover mucho en la Shell. Y todo esto está orientado también a mi propia experiencia, digamos, trabajando en clusters. Cuando uno va a trabajar en clusters donde va a correr programas en paralelo, eso toca conectarse todo por consola. Eso no es que, ay, que yo quiero unas ventanitas y que quiero abrir el VS Code y que no sé qué cosas. Eso todo es por consola. Uno puede hacer trucos para hacer un túnel y redireccionar las X y luego conectarse remotamente, pero eso necesita saber consola en principio para poderlo hacer. Entonces, vamos a ver un poco sobre esas herramientas que les permitirían a ustedes diferenciarse también en caso de una candidatura a un doctorado o algo así, porque ustedes podrían arrancar de una vez y la gente se sorprende mucho que uno sepa este tipo de cosas. Porque se demora menos aprendiendo herramientas, se demora menos en ese tipo de cosas y pues toma más tiempo, no es bien, haciendo ciencia, que es lo que finalmente ustedes deben hacer. Para enviarlos tareas y generar como una buena costumbre de programación, vamos a utilizar Git, control de versiones con Git. Y esto lo vamos a hacer en un portal que se llama github.com. Ojo, porque ese portal github.com no quiere decir que sea el único sitio donde se puede utilizar Git. Git es un sistema de control de versiones que no depende de ningún portal. También está GitLab, por ejemplo, Bitbucket y un montón de proveedores. Siempre tenemos que utilizar Git porque puedo crear ahí un classroom donde pueden ustedes enviarme las tareas, los exámenes y calificarlos. Entonces, por eso es que utilizamos. Bien, y es el más famoso y la gente lo utiliza. Entonces, bueno, también es bueno tener una cuenta en Git. Hacemos un repaso muy, muy rápido de programas en C++ y entramos de una vez a la parte, pues, ya de herramientas. Make Files. Es la primera herramienta que vamos a aprender. Es una herramienta que automatiza la compilación. Cuando uno está compilando, ustedes no pueden hacer una programita, dos programitas, algo así, pero ampliando. Ya programas del carácter Linux y así los resulta que vamos a hablar de compilar un millón de archivos. Y en ese caso, uno no puede estar compilando todo el millón de archivos si uno solo cambió un archivito. Entonces, Make File, Make, es una utilidad que automatiza eso. Entonces, detecta qué es lo que ha cambiado respecto a la última compilación y solamente recompila eso. Pero va más allá. Los Make Files también permiten automatizar tareas. Uno puede, por ejemplo, en un Make File automatizar la escritura de un artículo. Entonces, no quiere decir que le escriba el artículo a uno. Pero sí, uno podría decir, bueno, Make, acabo de descubrir que... No sé, me equivoqué en mi programa y me produjo unos nuevos datos. Entonces, uno escribe en Make y entonces Make va, recompila el código del programa, lo ejecuta, llama a algún script que uno ha escrito de lectura de esos datos, los grafica, puse el PDF, llama a Latex para recompilar el artículo con la nueva gráfica y abre uno eso. Entonces, uno ya no necesita hacer todo eso a mano. Y está automatizando como ese flujo de trabajo. O sea, ustedes pueden automatizar muchísimas instrucciones así. Y entonces se vuelve muy útil porque uno también no solo está automatizando tareas repetitivas, sino que está documentando cómo está creando las cosas. Y esa documentación es súper importante porque uno siempre se le va a olvidar lo que hizo hace cinco minutos o hace cinco días o hace cinco meses. Entonces, es bueno siempre tener ese tipo de cosas que se automatiza. La idea es siempre tomar en mano las cosas que son repetidas. También hablaremos de errores y de estabilidad numérica. Esto es muy importante tenerlo cuenta que no es más matemática en los datos, sino que estamos haciendo computación. Y por esa misma razón es también tener que, por ejemplo, que los números son finitos, los que podemos representar, pero que además están distribuidos de forma no uniforme. O sea, los números del computador no están distribuidos uniformemente en la recta real. Uno tiene más densidad cerca al cero llano, creo que entre 1020 y 34. Y eso afecta también la precisión. Entonces, ustedes normalmente, digamos, cuando uno hace un algoritmo numérico, bueno, le enseñan, no sé, que hay una integral o una sumatoria. Entonces, uno tiene sumatoria. Un ejemplo que utilicé antes de 1 sobre n es una serie armónica. O sea, no converge. Entonces, a uno le enseñan, pues, digamos que esto debería ser así, sigue creciendo, ¿verdad? Pero uno va a ir a hacer la gráfica en el computador y resulta que en el computador esto va siendo como así, fluctuando y se estabiliza. Entonces, uno sale corriendo y dice, descubrí que la serie armónica converge. Y dice cuánto es el valor al que converge y todo ese rollo. Pero, pues, eso está mal. Porque resulta que uno lo que no está teniendo en cuenta es que esa serie armónica llega a un momento en que tiene cierto valor tan grande que cuando yo le siga sumando los términos cada vez más chiquitos, uno sobre un millón, uno sobre diez mil millones, pues esos números son cero, porque la precisión americana los puede detectar. Entonces, cuando yo sumo números muy pequeños a números muy grandes, es como si yo sumara cero. Entonces, por eso es que converge. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Porque uno puede, en un problema que no conozca el comportamiento, pensar que ya sus datos convergieron a algo y eso no tiene ningún sentido. Entonces, es bueno hablar de estos errores. Luego hablaremos cómo utilizar y cómo calcular funciones especiales utilizando librerías numéricas. Porque, de nuevo, por muy hacker man, hacker girl, que ustedes sean, darks, tumbar el sistema, lo que sea, no sé qué, programando, ustedes probablemente no van a tener el tiempo suficiente ni el entrenamiento suficiente todavía para programar bien una librería numérica de funciones especiales o de algebra lineal o algo así. Sobre todo es el tiempo, ¿sí? Y también la habilidad. Por mucho que uno sepa, eso requiere mucho más conocimiento que simplemente saber programar. Entonces, uno puede utilizar más bien librerías que hagan esas cosas por nosotros, las hagan bien, estén probadas y, pues, optimizan el tiempo de nosotros, que eso también es importante. Luego vamos a aprender una herramienta fundamental que es cómo instalar programas. Muchas veces, cuando ustedes tengan que ir a una sala de cómputo, van a necesitar cierto programa que no está instalado y la gente, el administrador, les va a decir, yo no lo voy a instalar porque solo es para ustedes, me consume espacio y no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hace uno para instalar esos programas? Y vamos a aprender, entonces, una habilidad importante que se le olvida a veces a uno que es leer. Porque es que salen los errores en la pantalla y uno no lo lee. Y ahí está un montón de información. Entonces, no es que me salió un error. ¿Cuál? Ay, no sé. Hay que leer. Hay que leer todo eso. Y en ese caso, pues, hay que leer los readme, que por eso se llaman así, léame. Porque son archivos que tienen información de cómo instalar, cómo utilizar una librería y cosas de ese estilo. Luego, simplemente como aplicación, veremos algunas formas de hacer un cálculo numerico muy rápido, pero vamos a pasar rápidamente al debugging. Y vamos a ver varias herramientas. GDB, como el debugger por defecto fundamental. Y luego unas interfaces de GDB, como IMAX o DDD, que nos permiten hacer cosas interesantes, como graficar matrices o arreglos y ver la evolución de mi programa paso a paso y cómo van cambiando esas cosas. O ballgrind también. Ballgrind en el sentido de que me detecte, por ejemplo, variables que no están inicializadas, cuándo me estoy saliendo de memoria. Y hay un montonón de errores que uno cree que no comete, y comete un montón. Porque ustedes se van a dar cuenta que hay muchos programas en los que ustedes van a compilar, lo convierten en ejecutable y no hay errores. Ejecutar. Corre bien. Termina. Voto unos datos. Y todo eso está mal. O hay un dato que está corrompido y ustedes no saben por qué. O si se dieron cuenta, si están de buenas. En una columna de mil, mil filas, hay un dato que está mal. Y no saben. Entonces, este tipo de programas le permiten a mí comentar esos errores de la forma más automática posible y minimizar. Hay muchos estudios que ustedes pueden buscar en internet, numéricos, que demuestran que por errores en la programación de la persona que hizo el estudio, les toca retractar artículos. Entonces, uno tiene que aprender a ser muy cuidadoso con el software que hace, porque ustedes no pueden simplemente ahí como, ¿será que arreglo este error poniéndole un menos en vez de un más? Entonces, ¿será que sí? Entonces, ese tipo de cosas no está bien. Cuando ustedes encuentran un error en su programación, tienen que pensar la causa de ese error. Por ejemplo, hay algunas personas que hacen esto, implementan 1 sobre n, y esto les da 0. ¿O les da 1? Entonces, uno dice, ¿pero cómo les va a dar? ¿Cómo les va a dar 0? ¿Cómo les va a dar 1? Digamos que 1, empezando desde n igual 1, les da 1. Y uno piensa y piensa y piensa, y cuando va y mira, resulta que es que la persona no tuvo en cuenta que lo que tiene aquí abajo son enteros, y lo que tiene aquí arriba son enteros. Entonces, cuando yo divido entero con entero, se me truncan, ¿cierto? Y entonces, si hago 1 sobre 2, se me trunca a 0. 0.5 se trunca a 0. 3 se trunca a 0. Y todo eso suma 0, 0, 0, 0, 0. Y se queda el primer término, le dan igual a 1. 1 sobre 1, pues da 1. ¿Por qué cometí uno ese error? O sea, la solución, pues obviamente es decir, no, pues la voy a escribir como 1.0 sobre n, listo. Así voy a escribir mi, ¿qué? Mi nueva sumatoria, pero hay que ir más allá. O sea, ¿yo por qué hice esta suposición? ¿Yo por qué la escribí así? Tienen que hacerse varias preguntas. ¿Será que hay otras partes del código donde cometí el mismo error? ¿Cómo puedo evitar que esto me vuelva a pasar? Eso es muy importante. O sea, eso incluso es importante en la vida, ¿no? Cuando uno comete un error. Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Será que lo he cometido en otro tipo de situaciones? ¿O con otras personas? ¿Cómo puedo evitar que pase? Y eso implica entonces que uno está adquiriendo experiencia, porque uno no va a volver a cometer el mismo error. La experiencia es eso, no cometer el mismo error varias veces, sino cometer solo errores nuevos. Cuando uno no tiene experiencia, comete los errores nuevos, que son inevitables, más los errores viejos. O sea, es peor aún. Entonces, hay que tener experiencia, hay que pensar siempre en las causas, ¿sí? Los errores no solamente son para taparlos rápidamente, sino pensar ¿por qué? ¿Cómo evito que vuelva a pasar? ¿Sí? ¿Será que está pasando en otros sitios? Etcétera. Entonces, para eso es que vienen también todas esas herramientas para hacer nuestro divulguen más fácil. De hecho, uno normalmente se gasta como el 20% del tiempo codificando y el 80% del tiempo corrigiendo lo que hizo. ¿Sí? El computador hace lo que uno le dice. A veces existe esa frase como es que el computador no está haciendo lo que yo quiero. No. El computador no sabe qué es lo que uno quiere. ¿Sí? Con el computador hay que ser como con la gente, explícito. ¿Sí? Hay que ser explícito. Hay que decirle qué quiero hacer, pero hay que decírselo bien. Entonces, si el computador no hace lo que uno quiere es porque uno no le está diciendo cómo hacerlo. Bien. El computador hace lo que uno le está diciendo que haga porque el computador no tiene voluntad propia. Entonces, por eso es que es importante tener buenas prácticas de programación, utilizar funciones, código modularizado y saber utilizar estas herramientas. Digamos que ya después de haber corregido un código que no tenga errores, uno ya pasa como a optimizarlo. O sea, listo, mi código yo ya verifique, le corregí los errores más graves, creé unos test de pronto como para que no se repitan, pero resulta que ahora es muy lento. O sea, se está demorando muchísimo. Yo quiero que sea más rápido. La forma de optimizar un código no es ponerse a cambiar cositas aleatoriamente para ver qué pasa, sino que uno tiene que mirar cuáles son las funciones que más tiempo se están gastando porque esas son las que hay que optimizar. De nada sirve optimizar la parte que se gasta el 1% del tiempo. Hay que detectar la parte que se gasta el 90% del tiempo e ir allá a optimizar lo mismo con lo que sea. Y vamos entonces a estar allá a implementar con herramientas del compilador como las banderas de optimización. Entonces van a ver que hay códigos que se pueden demorar mil veces menos solamente porque yo reorganicé de la manera que por ejemplo estoy recorriendo los arreglos. Por ejemplo, se demoran mil veces menos. O sea, antes se demoraban, digamos que si se demorara mil veces más un código, un código que se demora un día, pasaría a demorarse mil días. Si ven la diferencia, o sea, casi tres años. Entonces, hay que tener en cuenta que uno por optimizaciones básicas puede hacer que su programa se desempeñe mucho mejor. Vamos a pasar a la parte de sistemas lineales y cómo utilizar librerías porque de nuevo esto es muy complicado, esto es muy difícil de hacer y pues tenemos que tener esa habilidad de utilizar librerías para confiar en nuestros datos y hacerlo lo más rápido posible. Y después de eso entonces entraremos a la parte de programación en paralelo. Entonces empezaremos con la introducción de OpenMP que es para máquinas con multiprocesador y MPI que son para máquinas con multiprocesador o múltiples máquinas. Memoria distribuida. Esta memoria es compartida. Eso quiere decir que los diferentes threads pueden ver la misma memoria pero está distribuida. Entonces los diferentes procesos tienen sus propias memorias y no se ven entre ellos. Hay que intercambiar datos. Miren que aquí yo leo de threads que son procesos muy livianos y aquí yo leo de procesos. Son cosas diferentes. Y ahí después de eso pues vamos a terminar porque vamos a dedicarnos a hacer algunos ejemplos básicos de memoria compartida y memoria distribuida y ahí se nos acaba el semestre. No alcance para más. Ok. Entonces esas son las herramientas que vamos a aprender. Como pueden ver son como herramientas de desarrollo. y antes de seguir pues no sé ¿tienen alguna duda o comentario o algo así? Yo, profe. Dime. Adelante. Es necesario que instalemos la virtual. Ah, ya vamos a hablar de eso. La respuesta es sí, depende. Ya vamos a hablar de eso. Ya, entonces dejo tu pregunta pendiente para ahorita. No es que esté mal. ¿Listo? La estoy guardando para responderla ahorita. Está bien. Vale, vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿El capítulo 12 incluye programar la la GPU? No. Eso no nos alcanza el tiempo. Es mucho más del nivel que que las que vamos a utilizar entonces no, no se alcanza la GPU. Gracias por la solamente MPI por eso no meto CUDA ni ni OTC ni así. Además yo lo busco mucho. Entonces pues la mejor forma sería meterlo y así yo aprendo. Yo a veces he hecho eso. Yo meto temas para aprender y enseñarlos. Pero ahí no. Además no tenemos suficientes equipos. También son como dos equipos con tarjetas de video. Entonces no. No, la respuesta es no. Una pregunta. ¿Cuánto debería demorarse en descargar la VirtualBox? La mía ya lleva un buen par de horas. Sí, entonces pues son 5 GB entonces se puede demorar mucho dependiendo de tu ancho de banda. Entonces sí, no te o sea no te puedo decir cuánto debería porque pues depende del ancho de banda. Yo yo olvidé decirles que la dejarán descargando anoche. ¿Cierto? Ok, no pero para que fuera la idea es que un computador para ver. Dime qué. No, el .exe es el que tiene 103 megas y se está demorando demasiado. ¿Un .exe? ¿Es normal? Espérate, yo miro. VirtualBox. Ya miramos, ya hablamos de la máquina virtual. Ah, VirtualBox el programa como tal. Sí, señor, sí, señor. El VirtualBox es el .exe. ¿Qué versión está descargando la 1, 6, 18? ¿La qué es? ¿Termina en 18 o la 12 que yo puse ahí? Bien, 18, pero. Pues no sé, eso es raro, pero pues eso ya depende también de... Digamos que la descarga depende del ancho de banda de tu casa y también del ancho de banda de subida del servidor donde está la cosa que uno está descargando. Entonces, de pronto yo la tiene limitado. Yo lo que haría sería como pausarla y volverla a arrancar a ver si de pronto mejora. o mirar si de pronto hay un mirror más cercano de pronto por ahí. ¿Qué es eso, brujan? Es como un espejo, un servidor espejo que es más cercano a donde uno vive. Pero si tú luego buscas página y solo salía ese enlace, pues nada, eso ya es culpa más bien entonces de allá, del servidor de allá. yo si quieres lo que podría hacer sería como descargarlo y ponerlo de pronto en Google Drive tal vez podría ser eso. Ok. Déjalo descargando ahí, o sea, pausalo, vuélvelo a arrancar, no eliminarlo pues para que no se pierda lo que ha descargado, pausarlo, esperar unos un minutico, le vuelves a dar play y lo recargar a la descarga y déjalo durante la clase. Si al final no, pues ahí sí yo lo subo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Gracias. Con gusto. Bueno, y entonces vamos ahora a otra parte que es importante es cómo vamos a dividir la evaluación. Vamos a tener cuatro cosas, proyecto intermedio, proyecto final, un parcial y talleres. Exámenes sorpresas son realmente como tareas. Antes hacía exámenes, o sea, les decía, buenas, hoy hay sorpresa, hoy hay examen, ya hacíamos un examen, pero vamos a hacer puras talleres, puras tareitas que pueden ser algunas individuales, otras en grupo. La idea, digamos, del parcial es evaluar hasta ese momento lo que hemos hecho. El proyecto intermedio pues hace un trabajo, un grupo donde se desarrollan como un proyecto que se les da al mismo a todos para que se entrenen en cómo hacer un proyecto para los proyectos finales y cosas así. Y el proyecto final es ya otro que ustedes escogen de una lista que se les da o proponen uno y se les aprueba o no se les aprueba. Y los porcentajes están acá en el chat. Dice Cindy Dayana, la VirtualBox es solo si uno no maneja alguna instrucción de Linux. Sí, señora. Es solamente eso por si tú no tienes Linux. Si tienes Linux, pues tú te encargas con tu Linux de instalar lo que necesites o lo que se necesite para el curso. Pero lo puedes usar sin ningún problema. Claro, porque pues uno puede instalar todas las aplicaciones que necesitamos, casi todas, excepto Valgrine, se pueden instalar en Mac. Bueno, entonces estos son los porcentajes. Como ustedes pueden ver, todo vale igual. No hay una nota que se concentre más que otras. Esto es para digamos también el trabajo continuo, no que todos se concentran en el proyecto final. No, porque eso también es injusto. O sea, si le va mal a alguien o algo así, pues se tira todo a pesar de que le haya bien el resto de cosas. Entonces es importante que trabajen continuamente, que no simplemente abandonen la clase a la una y ya no vuelvan a tocar nada del tema hasta la siguiente clase. Pues tienen que practicar, tienen que repasar, tienen que ver cómo les fue y qué dudas quedaron. Y ahí están las fechas también de nuestros exámenes. Entonces, cuándo está el parcial 1, cuándo se entrega el proyecto intermedio y cuándo se entregan los proyectos finales. Anótenlas. Se supone que ustedes están en un evento en el calendario que les debe salir en Google Calendar de la Universidad y ahí también están esas fechas, pero no sé si a todos les sale. ¿Hay alguien a quien sí les salga en su calendario de la nacional como la programación de estas clases? A mí no me salía, pero yo mismo cogí la programé. Uno puede coger el link de Meet que vamos a utilizar todo el tiempo. Uno programa miércoles y viernes las horas y uno añade el link de Meet. Perfecto. Pero usted no te apareció automáticamente. Yo pensaba que eso les aparecía porque estaba como la manita. Automático. No sé cómo. Listo. Pero sí, no me salió. Tengo que hacerlo a manita. Eso está perfecto. A algunas personas si les sale, a otras no. Yo no sé por qué, pero lo importante es que hagan exactamente lo que dijo él. Bueno, Alejandro, que hay que, si no le aparece, pues uno entonces lo crea, crea el evento. Yo le recomendaría, yo creo que ustedes ya lo saben, ya son veteranos, digamos, ya han sobrevivido varios semestres, pero ustedes pueden crear sus propios horarios ahí en Google Calendar y pueden crear sus bloques, ¿no? Dónde voy a estudiar, cuándo voy a descansar, si no ponen esos bloques de estudio de siete horas seguidas, que eso es puro cuento, una de las dos horas está cansado ya. Así uno puede estar sentado siete horas porque es muy macho, no produce igual. Ustedes necesitan parar y descansar. O sea, a las cinco horas están produciendo diez veces, cincuenta por ciento menos productivo que si hubieran descansado. ¿Cuánto conocimiento se debe tener en cuanto a la maneja de la consola Linux? Vamos a ir aprendiendo, digamos que lo básico ahorita sería crear directorios, entrar, salir, pero no es mucho. De hecho, vamos a ir haciendo como muchos paso a paso. Entonces, lo van a ver y por si acaso, pues de todas maneras en la lista de videos del año pasado, perdón, del semestre pasado, tú puedes ver como esas clases iniciales donde se hacen esas introducciones. Entonces, no te preocupes, Juan Camilo, que no es mucho, pero sí vamos a aprender mucho de la consola. Profe, una pregunta, ¿usted nos envía este PDF? Ya se los envié, yo se los envié por el correo y también se los puse en el Google Classroom. Entonces, tú lo puedes descargar ahí y también está en la página de presentaciones. Ok, gracias, profe. Con gusto. Para los que necesitan aprenderse más rápidamente, o sea, los que quieren hacer eso, digamos, aprender como lo básico, básico, pues, digamos que hay algunos recursos, creo que los tengo acá, vamos a ver si están, si más o menos. Si hay algunos cursos virtuales ahí. Ya hablamos de eso entonces, Andrés Felipe, como para que le echen una mirada. Si saben programar, tienen la ventaja es que ya piensan como programadores, les falta aprender la sintaxis. ¿Listo? Entonces, ya les digo que les recomiendo yo, pero pues, la verdad es que ustedes, cada persona tiene que ir a probar a ver cuál le gusta, con cuál se siente que avanzan. Porque como ustedes saben, hay diferentes libros y hay libros con los que no se siente bien y se siente mal. Sí, eso depende de la herramienta. Al final, si solo existiera una herramienta, pues, tocaría adaptarse a eso, pero pues, tienen la opción de escoger. Entonces, bueno, miren chicos ahí, para que tengan en cuenta su calendario, así como, digamos que jugó el Alejandro, me imagino que ya marcó esas dos fechas de rojo con un recordatorio y todo como para que no se olvide. Eso es lo que hay que hacer para que sepan entonces cuándo ocurren esas evaluaciones. Bueno, el primer parcial es justo antes de Semana Santa para que se vayan para que se vayan a descansar tranquilos. Bash es el lenguaje que usa la consola si dice el señor. Pues, digamos que el intérprete realmente se llama Shell, S-H. Bash es una forma de, es un lenguaje pues, que utiliza el Shell. Hay varios, pero el que vamos a utilizar nosotros es Bash. Entonces, si quieren como aprender más del Bash, ustedes buscan Bash Tutorial y listo. Interactive Bash Tutorial y eso les sale un montón de páginas buenísimas donde les ponen ahí comandos y todo para que aprendan. Entonces, así es la evaluación y pues hay unos recursos. Yo utilizo IMAX, pero ustedes pueden editar en lo que quieran, ¿sí? Pueden utilizar, editar los programas en VS Code o whatever, ¿sí? Pero la cosa es la siguiente. Yo utilizo IMAX es porque, de nuevo, como yo les estoy contando, cuando uno trabaja en clústeres y cosas de ese estilo, uno se tiene que conectar remotamente y remotamente quiere decir que hay que trabajar en consola y entonces allá no les va a abrir VS Code a menos que sepan hacer un túnel por SSH reverso o algo así y ejecutarlo o hacer el forwarding de las X y eso esté actualizado y todo ese tipo de cosas. Van a tener que trabajar en consola. Entonces, IMAX es uno de los programas que permite trabajar en consola con las mismas ventajas que es en ventanas, igual que BI, por ejemplo. Es por esa razón yo utilizaré IMAX y ustedes, pues es bueno que lo aprendan al menos a utilizar aunque editen la mayoría de sus cosas en VS Code y eso. Programen en lo que quieran, el editor finalmente no importa, pero aquí vamos a ir aprendiendo qué está por detrás, que no sean cajas negras, ¿sí? ¿Cómo hago para optimizar? ¿Dónde le meto la mano para ponerle banderas de compilación? ¿Listo? Entonces, pues editen lo que quieran, pero pues yo voy a utilizar IMAX. Para aprenderse más, por ejemplo, aquí hay unos cursos virtuales, como decían en los comentarios, yo creo que un curso muy bueno, además, esta es la página que yo utilizo para hacer más, más para el curso de introducción a la programación, porque además este tiene el lenguaje actualizado, o sea, realmente se está utilizando CMAX 11, 14, 17, el CMAX más moderno, entonces es un buen sitio donde ustedes pueden leer rápidamente, ver unos ejercicios y continuar y se familiarizan rápidamente con los temas, entonces pueden buscar por temas rápidamente qué es lo que les sirve y a veces también los manuales de CPP Reference porque también están actualizados a los estándares más modernos, yo esto es lo que les recomiendo. Para que busquen información, no se metan con otros tutoriales o algo así. Ahora, hay otros que son como más breves también, como este que tenemos acá el primero, Learn X in Y Minutes, pueden mirarlo, a ver si les gusta y ya en cuanto a MOOCs, pues hay varios, hay varios cursos de C++, ¿sí? que están ahí linkeados, esos son links, ustedes le dan clic a ese PDF y lo pueden encontrar. Mírenlos a ver cuál les gusta, si lo que prefieren son videos, también les podría pasar la lista de videos del curso de programación del semestre pasado, pero me parece que eso es como más denso, ustedes necesitan es como familiarizarse con lo fundamental, entonces les toca familiarizarse pues con la sintaxis de funciones, los arreglos, las excepciones de repetición y el IF y el ELSE, eso es como el núcleo fundamental que deben conocer y el proceso de compilación, escribe un programa, compilo y corro, lo modifico, lo guardo, compilo y corro, eso es. Otra pregunta que hice, ¿alguna recomendación para que en nano se vea la sintaxis coloreada cuando uno programa con los computadores del departamento? La verdad, no sé, tocará buscar color highlighting en nano porque yo no utilizo casi nano y casi siempre me colorean sin problema, entonces no sé, si quieres lo, o si nos queda tiempo al final lo podemos buscar y si no pues busca simplemente color highlighting en nano y ahí te va a salir de pronto alguna configuración en nano RC o algo así, ¿listo Daniel? o sea, la respuesta no sé, porque no, entonces está la recomendación para los que van a decir, yo aprendí más, más en tres semanas o en dos semanas, es una buena forma también de mirar el tema, ¿no? También pueden preguntarme, eh, ay, no, es que en ese tutorial están enseñando tal cosa, lo vamos a necesitar, ¿sí o no? pues podría ser, pero en general pues se necesita como tener una base de todo lo que se muestra en los tutoriales, Eriko dice, ¿vamos a aprender a programar en el labo matemática? No, no porque, bueno, digamos que, como estás viendo las herramientas de programación, eso es el profile, el debugging, pues no son como tales, como vamos a resolver este problema matricial, cuando hablemos de problemas matriciales vamos a utilizar librerías hechas para eso y es que el problema ¿cuál es? cuando uno va a un clúster de nuevo uno casi no encuentra más lab o matemática porque como ellos cobran por ejemplo por licencia por nodo, entonces yo ¿cómo voy a pagar? si voy a hacer un programa paralelo con 200 nodos pues tendría que tener 200 licencias, por ejemplo, entonces el costo no escala apropiadamente, además es lenguajes digamos que son cerrados, muchas cosas maldad es muy bueno en análisis de imágenes pero si uno no está haciendo eso muy avanzado con las librerías de Python por ejemplo de análisis de imágenes uno puede hacer todo entonces ¿para qué utilizar maldad en ese caso? ¿sí? nuestra ciencia es más abierta podemos compartir el código, etcétera no hay problemas de licencias podemos correr en un clúster no hay problema matemática es muy poderoso también es un forma de expresar el manual de matemática es de las mejores cosas que yo he visto porque yo siempre que tuve que utilizar matemática ni siquiera buscaba en Google solo leyendo el manual yo podía hacer programas muy avanzados pero eso fue mucho tiempo de nuevo viene el problema de las licencias y demás y pues ellos tienen sus propios cursos y sus cosas entonces digamos que no vamos a aprender esos lenguajes en este caso porque no vienen como herramientas computacionales ¿listo Federico? gracias por la pregunta también hay algunos problemas de programación algunas veces digamos para esta parte inicial se pone problemas de proyecto pero ustedes pueden encontrar en estos sitios diferentes tipos de problemas yo antes no sé si lo haga esta semana o algo así pues antes yo hacía como un examen de entrada o sea hoy mismo o la siguiente clase les hago un examen de programación les pongo un par de problemas sencillos digamos que supuestamente una persona que sepa programarlos podría resolver fácilmente y veo como les va y con eso pues veo como digamos si de verdad saben programar o no o les digo venga no de pronto le va a costar mucho porque aquí tenemos que saber programar lo básico y no se pudo entonces un consejo ¿sí? para qué hacer sufrir al estudiante pero yo voy a confiar en que ustedes saben me imagino que ustedes metieron esto porque saben entonces no hay problema también para practicar Git quienes acá no saben Git levanten la mano no saben utilizar control de versiones con Git hay como 4 listo esto no me resume cuánto levantar en la mano digamos que hay por lo menos 5 personas que saben Git entonces para los que ya saben que de pronto vieron programación conmigo o lo aprendieron por otro lado pues tienen que tener paciencia pues vamos a empezar con lo básico aunque aquí nunca vamos a hacer cosas avanzadas o sea básicamente lo que vamos a aprender es tenemos nuestro repositorio por ejemplo en GitHub nuestro repositorio remoto entonces si yo estoy por ejemplo en mi máquina virtual tengo ahí mi repositorio cómo sincronizarlos ¿cierto? si yo estoy después en otro en Replit ¿cómo sincronizarlos? tal vez yo no pueda acceder de mi máquina virtual directamente a Replit entonces lo hacemos indirectamente a través de GitHub si después yo accedo a la sala de computo también cómo sincronizarlo o sea miren que GitHub es como nuestro sitio de sincronización central y a partir de ello puedo enviar datos que bueno cambios que haya hecho en mi máquina virtual luego me meto a la sala y traigo esos cambios algo pues así los envío luego me meto a la virtual y traigo esos cambios nuevos y así y eso es lo básico que vamos a aprender de GitHub la sincronización y el control de versiones algunas veces para entender un poco que está pasando en un código vamos a utilizar el Python Tutor que tiene una visualización para ser más básico y ya no más el resto ya son como librerías que bueno complementos pero que yo los podemos ignorar por ahora aquí hay un montonón de libros que todos son útiles y son buenos pero pasa como cuando uno tiene pues se pone a descargar 10 GB de libros y no lee ninguno entonces aquí es bueno que ustedes que ustedes digamos seleccionen los mejores y entonces yo les voy a ayudar o sea vamos a sacar muchas de las diapositivas y temas de acá este libro el primero el de Circa también es muy bueno y vamos a sacar algunas propuestas de algunos proyectos y cuál otro es el que utilizo más el de Jordano para sacar también algunos proyectos finales y bueno ya hay unos también como el de Langtang que son para sacar ejercicios de Python pero de hecho esas llamadas más también son útiles y listo entonces realmente yo ah bueno y este libro de Katie Hub ¿dónde es que está? ¿qué se me hizo? ¿qué diré? digo así porque yo la conocí ¿qué se me hizo? ¿está acá? yo la acabo de ver ¿ve? ¿verdad que estoy como loco? a ver no tal vez ah no me confundí por este no pero este sí es este es acá estaba escrito miren este libro tiene como una introducción de git y de manejo de versiones y cosas así que puede ser útil también el 23 entonces yo lo que haría en el caso de ustedes era concentrarme pues en el 1 el 2 el 14 y el 23 ¿listo? eso será como lo que recomendaría veo que crearme un grupo en whatsapp muy bien yo llegando dentro ahí para que ustedes puedan hablar más libremente porque yo les iba a preguntar que como querían como sincronizarse ¿no? y pero yo sé también que cuando el profesor está metido como que la gente se frena más entonces bien lo importante es que se hablen porque también digamos uno podría crear un curso en discord pero de nuevo el profesor puede ver entonces cambia la cosa hay una mano levantada judo Alejandro ¿por qué es? no que pena cuando lo de git ah bueno listo no hay ningún problema bueno listo entonces esto es como la introducción del curso alguna pregunta alguna duda observación o sea yo lo que quiero es que les quede claro lo que vamos a ver lo que se necesita y lo que vamos a hacer profe yo tengo una pregunta ¿vamos a usar Ginoplot para hacer alguna gráfica en algún momento? sí de vez en cuando vamos a utilizar Ginoplot sí señor está perfecto gracias profe profe una pregunta ¿será que al final de la clase nos puede explicar brevemente cómo se instala la virtual box? ah pues ya vamos a pasar sí señora durante la clase no te preocupes listo entonces con esto terminamos digamos esta parte de como el programa ya quedan las fechas claras y todo eso y ahora vamos a hablar un poquito también de esa logística estamos hablando de esa introducción del curso entonces vamos a tocar un poquito la logística voy a compartirles la otra pantalla se me confirman por favor que la están viendo sí gracias sí señor entonces este es el curso no se vayan a fijar en este enlace que me aparece a mí porque si profesor a ustedes no les aparece esto no lo estamos utilizando estamos utilizando el enlace que les envié también quiero preguntarles pero bueno ya creo que si la respuesta ustedes me dijeron que no a todos les apareció el evento entonces no todos tenían el enlace lo tuvieron fue porque se los envié aquí por Classroom o por correo ¿cierto? ¿o a alguien si le apareció el evento en el calendario dentro de los eventos del calendario? a mi propio sí hay algunas personas bueno eso no es el enlace de la diabolenta yo voy a mantener todo el tiempo acá el enlace de nuestro Meet lo voy a estar piñando en el Classroom para que ustedes pues sepan dónde es y como hizo Julio Alejandro pueden crear un evento copiar ahí el enlace y pues ya no tiene que volver a hacer nada de eso también salieron las fechas de los exámenes a los que les sale ese calendario que tienen esa suerte pues también les va a aparecer de repente algunas ediciones que yo hago porque pues yo trato de programar ahí las clases la siguiente semana y trato de enviarles qué vamos a hacer cada semana entonces tienen esa ventaja entonces miren yo anoche les mandé ayer les mandé con esta información hay una página de presentaciones que es esta la voy a abrir aquí al lado si ustedes entran a esa página pues les aparece como esto que está acá y si entran a presentaciones ahí están básicamente todas las presentaciones que vamos a utilizar en el curso ¿sí? eso es todo lo que vamos a utilizar en el curso en la mayoría del curso y pues ustedes pueden acceder acá y leerlo preparar estudiar repasar etcétera eso es digamos lo bueno y ahí también en ese enlace está el sílabos que alguien me estaba preguntando ahí está el sílabos y también en esta publicación en el Google Classroom ahí también está el sílabos adjuntado entonces para que lo tengan disponible todos también les pedí que abrieran una cuenta en GitHub porque es por donde vamos a centralizar el envío de tareas y cosas así importantes y exámenes si ya tienen la cuenta pues no tienen que hacerlo después les voy a mandar una encuesta para que me digan cuál es el nombre de usuario pues idealmente sería el mismo de la universidad pero pues me imagino que le ponen ahí Dark Hacker Midnight no sé qué cosas Dark Sun no sé qué entonces porque son muy Darks sí entonces bueno lo que sea yo necesito después eso porque necesito después pues traer eso para poderles calificar entonces les voy a mandar una encuesta después hay un entorno de desarrollo remoto que es Replit esto es ya vamos a mirar Replit para qué nos sirve pero básicamente es una de las dos opciones que ustedes pueden utilizar en una de las partes del curso para hacer los programas en caso de que digamos tengan problemas con la máquina virtual eso es una cosa remota y CodeBoard también es para que tengan ahí una cuenta para una prueba que voy a hacer de enviar tareas de programación por este lado de CodeBoard también entonces ¿qué es Replit? cuando yo entro a Replit dale click a esto Replit es pues un sitio donde ustedes pueden tener como unas máquinas virtuales donde pueden ustedes entrenar programación y todo eso pero de forma remota lo pueden enlazar por ejemplo con repositorios en GitHub entonces lo que hagan acá en Replit lo pueden mandar a GitHub y también pueden traer cosas que estén allá hacia Replit es muy útil por ejemplo si yo quiero crear un Replit nuevo con C++ entonces le doy aquí C++ puedo decirle que importe un repositorio que ya tengo en GitHub o puedo crear uno nuevo completamente le pongo cualquier nombre y le digo crear Replit y entonces me va a crear un nuevo Replit que son como los que yo tengo por acá y ya creé uno que es para este curso entonces le doy a click para abrirlo C++ entonces le abre a ustedes esto en este momento yo no tengo nada no tengo directorios aquí metidos no tengo archivos nada, nada normalmente ustedes lo ideal es que se vengan aquí a la Shell eso es una consola si ustedes hacen ls pues no hay nada como pueden ver no hay nada no hay carpetas ni nada de esas cosas punto Replit pues es un un directorio perdón un archivo oculto porque empieza con punto si le hago ls-a ahí si lo veo ahí aparece hay un punto git también que es el repositorio que yo utilicé de GitHub pero por ahora está vacío entonces yo aquí puedo empezar a crear carpetas y meca de ir si test bueno lo que yo les recomiendo a ustedes es que creen una carpeta para este curso creen esta carpeta y todos sus clases las van metiendo dentro de esta carpeta digamos con nombres de la fecha de cada clase y cosas así para que organizen todo eso no poner todo en mis documentos un rollo ahí de programas y Word y Latte ser organizados ser organizados para poder encontrar rápidamente la información la organización sirve para eso para que si yo en algún momento voy a buscar algo yo sé rápidamente en dónde encontrarla no es por ser ñoño no hay que ay sí es que las personas más inteligentes tienen siempre un desorden en sus criterios eso son puras bobadas o sea entonces cualquier todo el mundo es desordenado porque es inteligente eso no es verdad ¿listo? las correlaciones no son causales y entonces hay que dejar de creer en esas bobadas hay que ser organizados con esto porque les va a facilitar la vida y van a ser más productivos y su vida es más fácil entonces esto es Replit es súper útil uno aquí simplemente escribe código aquí lo compila ¿sí? y uno puede incluso aquí programar perdón instalar programas aquí creo que le funciona apt-get entonces uno puede instalar cosas o como vamos a aprender nosotros a instalarlas si no tenemos privilegios de superusuario estas máquinas son buenas miren creo que pueden pueden ejecutar cuatro threads ustedes acá directamente en Replit y la memoria en gigabytes es miren 26 gigabytes de memoria RAM que en este momento pues se está usando un montón pero todavía uno tiene libre digamos 10 gigabytes ¿listo? entonces es bastante recurso gratuito muy bueno a veces hay problemas de conexión obviamente pero funciona bastante bien como si ustedes digamos tienen un computador que no puede correr la virtualbox fácilmente entonces pueden utilizar Replit directamente para hacer los programas GDB creo que está instalado sí Wildgrind creo que no ah sí pero algunas de las librerías que utilicemos tal vez no entonces esto quiere instalarlas en nuestro propio Replit entonces para esto es Replit yo también les voy a compartir a ustedes este Replit mío opa es que la máquina virtual entonces que estamos acá aquí está el meeting no copio voy a volver se supone que si ustedes le dan clic a ese enlace les va a abrir mi Replit pero como Read Only entonces si yo en algún momento hago programas aquí en Replit y ustedes lo quieren copiar rápidamente simplemente entran a esto lo recargan y ahí les aparecen todos mis archivos porque este Replit es público entonces esta es la primera digamos herramienta básica que vamos a utilizar nosotros ¿sí? lo de Replit voy a volver al Classroom yo les pedí pues que abrieran ahí la cuenta en CodeBoard también y hay otros entornos de programación pero pues están descritos en el otro mensaje en esta página web entonces la voy a abrir y aquí entonces tenemos como dos posibilidades más una también remota y otra que es local virtual o local con una memoria USB entonces vamos a ir aquí al remoto el remoto lo que quiere decir es que en la sala de física nosotros en este momento tenemos estos computadores los que alcanzaron a estar en algún momento en la sala de física saben que eso es una mezcla de computadores normales y computadores muy viejos por ejemplo estos de dos threads son supremamente viejos deben tener unos 10 años por lo menos tienen un gigabyte de memoria RAM por ejemplo o sea son peores que sus celulares ¿sí? pero lo bueno de instalarle a una distribución eficiente como Slackware es que aún así corren lo que pueden pero se ejecutan y corren entonces eso es lo que se hace ahí de mi momento voy a parar un momentito ¿quieren que hagamos una pausa de 5 minutos? que tengo que hacer una cosa al almuerzo ok pronto listo nos vemos 5 minuticos descansen un poquito listo ya volví entonces espero que hayan estirado se hayan levantado la cama vamos a continuar entonces como les decía la sala tiene estos recursos pero es que a veces resulta que incluso así sean pocos recursos son útiles ¿cierto? por ejemplo estos computadores que tienen 8 threads son muy útiles para que uno pueda hacer prácticas allá los de 4 threads también y son 8 entonces digamos que si están programando serial pueden estar más o menos 8 personas metidas en cada uno de estos y no harán ningún problema en principio desde que no sé cómo entrar la memoria RAM y ese tipo de cosas entonces va a cambiar alguien había preguntado sobre la distribución de Linux ¿cierto? espero que me devuelva un poquito porque están preguntando un par de cosas ahorita hablamos de la máquina virtual alguien está preguntando las palabras de la RAM y el número de procesadores ahorita lo hablamos ¿se puede usar Ubuntu? sí Ronald Santiago tranquilo o sea puedes usar Ubuntu yo utilizo Slackware es porque la conozco pero esta para instalarla toca saber hacer particiones y eso porque es muy estable ¿sí? y porque corre bien en los viejos y en los nuevos pero yo recomiendo que si ustedes van a empezar o ya la tienen instalada pues utilizar Ubuntu o Linux Mint me parece a mí que son de las mejores distribuciones que pueden utilizar solo lo único es que tú tienes que encargarte de instalar los programas en las versiones más modernas porque a veces pasa que uno instala cosas y son muy viejas en Ubuntu entonces tienes que tener en cuenta de eso pero claro que puedes utilizar Ubuntu ¿listo? no hay ningún problema y la idea entonces es que cuando yo les adoro a ustedes cuentas en la sala todavía no tienen cuentas ustedes podrían utilizando la consola o el Windows Subsystem for Linux ustedes podrían acceder a la sala entonces entran como un nodo al servidor es un nodo de login que les muestra pues esto y les dice más o menos cuáles son los IPs internos de esos computadores entonces ustedes pueden meterse a esos IPs internos y empezar a trabajar pero eso sería solo en consola desde Windows pueden hacer dos cosas instalar por ejemplo Kitty o Putty o WinSSH o cualquiera de estas cosas o utilizar una add-on que corre bien en Chrome y que es segura eso es muy importante pilas con instalar cualquier vaina que les lea las contraseñas aquí se explica cómo conectarse no sé qué cosas todo eso es consola o por Kitty todo eso es consola o también uno puede evitar digamos escribir password y password y password no importa pero al final con un túnel una técnica que van a utilizar con SSH uno también puede conectarse visualmente entonces les explica cómo crear el túnel y entonces después con X2Go Client ustedes se pueden conectar a un computador interno el servidor no va a tener X2Go Client porque si no lo bloquean todo el mundo abriendo ventanas ahí pero con un túnel ustedes se pueden conectar a un computador interno y entonces ustedes crean la conexión en X2Go como se explica acá y les abre como si estuvieran sentados allá en la sala les abre las ventanas normal y entonces ustedes pueden meterse a un computador que tiene 8 threads como este 12 GB de memoria RAM y empezar a trabajar entonces yo creo que esta semana les hago las cuentas para que ustedes empiecen a probar y a sufrir y todo eso a ver cómo logran y me vayan contando y realimentando para meter de pronto mejores instrucciones al vos y acá yo creo que esta semana les aviso cuando les haya creado las cuentas y con eso entonces ustedes no pues podrían conectarse remotamente a un computador en la sala y trabajar allá en la sala ¿listo María Elizabeth? yo creo que esta semana más tarde es la próxima entonces también es que la utilización de Slackware no importa cuál de las dos use pues si puedes jugarlo Alejandro si puedes utilizar la Slackware a mí me parecería mejor porque es la misma que utilizo yo y entonces si te sale un error yo entiendo si te sale un error en Ubuntu ni idea entonces de pronto pues te toca más solo pero pero esa sería la única ventaja pero el resto utiliza la que tú quieras cualquiera de las dos desde que tu máquina dé entonces ahora si vayamos a la máquina virtual entonces como pueden ver todo esto es trabajo remoto o sea podemos hacerle un replit o podemos hacerlo en la sala cuando esté activa y ahora vamos a ver un trabajo local entonces una de las formas es utilizar una memoria USB esto esto tiene una gran gran ventaja la memoria USB ustedes lo importante es que tengan una memoria USB que soporte persistencia eso quiere decir es que cuando apaguen el computador no se les borra todo una memoria live lo que hace es que ustedes hacen arrancar su computador desde la memoria y les carga el sistema operativo en la RAM entonces obviamente es un poco más lento tenerlo instalado pero la ventaja es que no tiene que instalar nada y tiene disponible todos los procesadores y toda la RAM de su computador y pues estos sistemas son relativamente eficientes como para que para que eso corra relativamente rápido pues la primera vez que se abre un programa ahí en la live pues obviamente se demora mientras la carga la RAM pero después se pone ya bien entonces es muy útil lo único que ustedes tienen que hacer es crear precisamente la memoria USB live y para eso pueden utilizar Rufus o un botín cualquiera cualquiera de los dos les permite crear memorias con persistencia basadas en Ubuntu entonces lo pueden hacer y para usarlo pues simplemente ustedes después de haberla creado llegan y la conectan en un puerto USB apagan su computador no lo reinicien porque a veces Windows no reinicia realmente toca apagarlo lo encienden y lo hacen bootear desde la USB y como se hace eso pues depende del computador tienen que mirar esos avisitos que salen al inicio puede ser presionando F12 puede ser presionando F10 F8 o sea depende de la BIOS tienen que mirar a ver seleccionan eso el que sea le dicen que botee desde la USB y si todo sale bien les aparece un sistema operativo Linux corriendo su computador casi de forma nativa instalan las cosas que quieran Git IMAX lo que sea si tiene persistencia no tienen que volver a hacer esa instalación les va a quedar para siempre y trabajan ahí y entonces están aprovechando así su computador tenga solo 4 GB de RAM están aprovechando toda la RAM y todos los procesadores esa es otra forma local lo único que tienen que estar pendientes es pues que todos los cambios que hagan los envíen al repositorio remoto de GitHub y la última la más grande pues es VirtualBox yo he creado una máquina basada en Slackware Q-Rent no es el Slackware 14 de 2016 sino la versión actual que lo que implica es que ustedes pueden ejecutar un sistema operativo en su propia casa en su propia máquina para poder utilizar una máquina virtual como VirtualBox tiene que tener activada la virtualización en su procesador yo no sé por qué pero la mayoría de los computadores que uno tiene no tienen activado eso aunque lo soporten entonces les toca meterse a la Vius al setup de la Vius a las como a configurarla buscar por allá cualquier cosa que tenga que ver con Virtualization y activarla si no hacen eso no les va a funcionar la máquina virtual ese es el error típico que siempre pasa descargan todo lo instalan VirtualBox y cuando arrancan no funciona VirtualBox entonces probablemente sea porque no está activado muy pocos casos me han pasado pero pasan que el procesador es tan viejo que no soporta virtualización entonces ahí pues obviamente ya no le funciona la máquina virtual tiene que buscar otros de los mecanismos ok aquí Daniel Alejandro está diciéndonos algo sobre la USB Live a veces la Vius requiere activar modo seguro para poder cambiar las opciones de boot sí entonces no les deja cambiar eso solo activen el Secure Boot sí a veces o sea es que eso es una locura porque desde que se creó el EFI y esas vainas supuestamente smart para arrancar lo que hicieron fue complicar de más y la seguridad no aumentó ok María Elizabeth ya vamos para allá sí y entonces pues se puso más fea la cosa pero hay que jugar con el Secure Boot para que los dejen no los dejen y también tienen que asegurarse si de pronto esto sale como opción pero creo que eso viene por defecto que cuando creen la Live USB tenga las opciones de UEFI que no sea por Master Boot Record o algo así pero creo que eso viene por defecto en todas esas vainas entonces no hay que activarlo entonces como les decía hay que hacer un par de pasos para la máquina virtual la máquina virtual es una emulación de una máquina de un computador a la que no le están los sistemas operativos entonces lo primero pues es instalar VirtualBox se descarga VirtualBox se descargan también las el extension pack de la misma versión que yo descargué entonces como yo descargué VirtualBox en este ejemplo la 6.1.12 pues descargo las extension pack 6.1.12 también pero ustedes pues tienen que escoger cuál es la propiedad aprovecho para preguntarle a la persona que se le está demorando mucho en descargar las extension pack ¿ya le descargó? quedan dos minutos profe pero si lleva sí pero lleva lleva bastante y sí es raro porque es un ejecutable entonces no debería demorarse tanto no pues lo que importa es el tamaño no el tipo entonces es raro pero bueno dos minutos es ojalá que sea en tiempo de la tierra que no sea en otro tipo de tiempo dos minutos de quién sabe dónde entonces digamos que con esto es que uno instala VirtualBox siguiente paso esto obviamente solo se hace una vez instalar VirtualBox el siguiente paso pues es descargar todo lo que tiene que ver con la máquina virtual ¿cierto? entonces voy a abrir esto en una ventana incógnito yo supongo que ustedes la mayoría hicieron esto pero bueno les abre estos archivos tienen que descargarlos todos en la misma carpeta otro error típico es que solo descargan uno y ya y no necesito que descarguen todos en la misma carpeta y miren que hay uno que pesa 5 gigabytes que es como la máquina el disco duro de la máquina pesa muchísimo tienen que descargarlos todos en la misma carpeta después de hacer eso de descargarlos ustedes abren VirtualBox van a archivo y le dicen import appliance pues yo lo tengo en inglés no sé cómo traducir ahí en español para ustedes van y buscan la carpeta donde descargaron los anteriores archivos y el archivo box.of es el único que pueden abrir con VirtualBox entonces lo seleccionan y le van a abrir cuando hacen eso cuando hacen eso les sale como esta imagen ¿cierto? el nombre que yo le puse por defecto a eso la versión etcétera 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 y ustedes pueden cambiar los settings ustedes pueden quitarle controlador de USB el sonido eso no lo deberían hacer nada de eso lo único que deberían hacer es de pronto mover estas dos piensen un momentico los recursos de esta máquina yo le puse lo más bajo que me pareció a mí dos CPUs no más y dos gigabytes de memoria RAM o sea eso es menos poderoso que un celular normal sin embargo aún así pues esto digamos en principio no deberían cambiarle nada a menos que ustedes le puedan aumentar si ustedes le pueden poner más CPU si ustedes tienen un computador con ocho threads pues podrían ponerle a esto cuatro de pronto si tienen 16 gigabytes de memoria RAM pues póngale cuatro ¿sí? para que le corra un poco mejor pues sin embargo con esto corre relativamente bien está digamos tratado de normalizarse hacia abajo en recursos y no hacia arriba pero depende de las máquinas por ejemplo ahorita había leído un correo a una persona así por encima que decía que tenía solo dos gigabytes de memoria RAM obviamente no puede ejecutar la máquina virtual porque se le comería los dos gigabytes ¿sí o no? entonces esa persona podría probar con un gigabyte pero eso también le está quitando un gigabyte al sistema operativo host al Windows o lo que tenga ahí y entonces se le va a poner supremamente lento porque va a ser swapping entonces en ese caso yo pienso que la forma más eficiente para esa persona es o trabajar en Replit o trabajar en la sala o utilizar una memoria USB la máquina virtual no es la solución pero son casos como muy específicos ¿listo? no quiere decir esto y bueno y esto también va a la por qué trato de darles como muchas formas para poder tratar de resolverle a todo el mundo porque es muy heterogéneo ¿sí? entonces no es que esté mal tener un computador viejito eso es normal lo que pasa es que nos toca ver qué solución nos sirve entonces yo pensaría que para ese caso particular no sería útil incluso sé que las personas que tienen 4 gigabytes en su computador sufren con la máquina virtual con 2 gigabytes podrían probar si le bajan de 2000 a 1000 a ver cuánto les corre o no había preguntado algo más de la máquina virtual entonces Andrés Felipe decía que lo mejor pues sí lo mejor siempre es ponerla lo máximo para que sea lo más rápido pero pues depende de tu máquina entonces ahí si no podemos como decir específicamente siempre lo mejor o sea lo mejor es infinito pero pues depende completamente de la máquina entonces no podemos como hacer eso entonces María Elizabeth yo supongo que tú de pronto estás en el caso que tienes 4 gigabytes de memoria RAM me imagino o menos entonces ahí te tocaría utilizar pues más bien las otras por ahora Replit y luego la conexión a la sala ¿sí? ¿listo? dice Paul ¿cómo sé cuántos redes tiene mi PC? pues te toca buscar la información si estás en Windows yo no sé por allá en el administrador de dispositivos o algo así toca buscar cómo encontrarlo en tu sistema operativo ¿qué sistema operativo tienes? Paul Javier ah ahí te están diciendo ¿cómo? vea los archivos si es en Windows esa es la ruta lo que está diciendo Diego esa es la ruta si estamos en Linux con el comando nproc pero si es en Windows Paul ahí Diego Alejandro te dio eso Alejandro Mario dice también otra forma pero Paul ¿tú en qué sistema operativo estás? si estás en Linux es nproc ah bueno en Debian eso es Linux entonces nproc si estás en Windows pues son las cosas que dijeron ahí arriba y los que estén en Windows así pueden saber entonces de nuevo para la persona que esté en un computador de 4 GB pues podría pensar en bajar la memoria RAM 1000 o sea 1 GB y ver cómo le corre pero no abrir navegadores por ejemplo esa es otra pregunta importante Andrés Felipe tengo 4 núcleos pero ¿cuántos hilos? depende porque por ejemplo si está activado el SMP pues podrías tener 8 hilos el doble pero no es garantizado tienes que buscar también la información de tu procesador entonces tu procesador es i3 no sé qué cosas cuarta generación poner eso en Google para que te salgan exactamente las especificaciones no solamente i3 porque Intel es un desorden en eso para exprimir mejor el mercado afortunadamente AMD sacó muy buenos procesadores desde hace ya un tiempo y se le está tirando ese monopolio en el que explotó terriblemente pues a la gente con precios altos y sin variar nada entonces tienes que poner toda la referencia completa dice Andrés Felipe en Google profe si mi computador pone 4 procesadores principales y 4 y 8 lógicos eso eso qué significa yo no sé ¿no? no, yo no sé yo no sé exactamente qué quiere decir con eso yo también he escuchado casos que dice como que tengo 4 procesadores principales y tengo 2 de GPU mezclados entonces gráficos o algo así yo creo que en ese caso lo que pasa es que ¿es un portátil en tu computador? sí señor eso es lo que pasa es que ahora los cores vienen divididos como en cores de alto desempeño y cores de desempeño eficiente digamos entonces cuando uno tiene desconectado se trata de utilizar los cores de desempeño eficiente simplemente que tiene menor frecuencia y que gastan menos energía y cuando quieres jugar y cosas así se tratan de utilizar los de alto desempeño entonces yo supondría que si está conectado y no hay una optimización de ahorro de energía que habría que buscar donde se hace eso podrías estarlos utilizando todos aunque no sean de la misma frecuencia entonces podrían ser 8 pero dependerá del estado del momento del computador ok los procesadores lógicos son lo mismo que los hilos exactamente los subprocesos entonces uno puede tener un core un procesador con dos cores y cada core con dos threads para los que están preguntando ahí entonces importar la máquina virtual pues puede tardar varios minutos pero después de que esto pase y no haya ningún problema entonces ustedes van a llegar acá pues a virtualbox y cuando abren virtualbox les abre pues un menú donde no le va a aparecer esto no le va a aparecer esto es lagware current entonces yo le doble clic para que corra y arranca mi sistema operativo arranca mi máquina virtual y al final lo lleva a una ventanita como esta ¿cierto? entonces lo voy a hacer desde cero voy a apagar mi máquina virtual que yo la tenía acá maximizada le voy a decir que me voy a matar a los malos no hagan esto nunca por favor cosas que no deben hacer número uno vamos a irlas contando entonces digamos que yo voy a virtualbox le doble clic ya la ya la que ya la configure como quería y todo eso y aquí pues va a aparecer el bootprom eso va a demorar un poquito profe ¿usted recomienda aprender python? y claro o sea uno al final no puede quedarse solo con un lenguaje de programación y en mi opinión en este momento lo más útil es aprender algo de bajo nivel como digamos no tan bajo esto no es de bajo nivel pero algo de nivel de C++ y python para posprocesar y para hacer análisis digamos de alto nivel o sea python es supremamente útil para procesar datos leer archivos mezclarlos y eso hacerlo en C++ es más complicado y no es con python me parece que ustedes complementan bastante bien entonces yo sí les recomendaría aprender python listo profe ya sabiendo no programar en C++ es más fácil aprender a programar en python porque es como la sintaxis pero ya la estructura la tienen en la cabeza más o menos de python a C++ es mucho más difícil entonces al final cuando se termina de ejecutar les sale esta ventanita si les sale muy grande muy chiquito ustedes pueden venir aquí a view en el virtual screen pues les pueden cambiar el nivel de zoom puede ser que les salga así grandísima ¿cierto? entonces vienen aquí a view bueno la cuadra como quiera el usuario por defecto se llama live le dan enter luego van a dar live que es la contraseña profe una pregunta si es que yo hace un tiempo le había instalado un computador viejo un portátil le había instalado esta misma versión de linux pero pues como le dejé de usarlo olvidé la contraseña y el y el usuario ¿hay alguna forma de volver a entrar? si hay una forma de volver a entrar utilizando el instalador pero yo la verdad te recomendaría que trataras de si ya sabes instalarlo y no tienes archivos ahí importantes formatearlo y instálale la última versión de Slackware si quieres me escribes un correo creo que todavía me escribiste yo más bien te respondo con el link de la última versión current para que sea lo más actual no es la de 2016 la 14A2 y si quieres yo te te mando eso ese enlace y más bien instala eso si no tienes archivos y puedes formatear el disco ¿listo? vale gracias entonces al final me sale esta ventanita esto es Slackware current y este es XFC moderno es diferente al de la sala en la sala lo tenemos un poco más de nuevo yo quiero configurar la resolución lo puedo hacer de dos maneras miren puedo venir aquí en applications settings y aquí puedo cambiar el display ok entonces puedo cambiar el display y le puedo poner la resolución que yo quiera o también puedo venir aquí a view virtual screen y selecciona también la que yo quiera digamos esta digamos que yo quiero manejarla con esta resolución y si ya me gusta así le puedo decir o incluso si la quiero aumentar un poquito más pues selecciono y la puedo hacer un zoom acá o le puedo decir que se vaya full screen entonces ahí está en full screen y es como si yo estuviera pues en mi computador como en mi computador fuera Linux entonces yo abro mi consola y ahí están mis comandos voy a mirar esto cuántos procesadores tiene pues tiene obviamente dos porque eso fue lo que yo le puse a mi máquina virtual voy a correr dos threads tiene mira que yo tengo dos gigabytes de memoria RAM y en este momento mi sistema operativo está consumiendo apenas 550 o sea esto realmente es eficiente ¿sí? esto es lagware está consumiendo en este momento solamente 550 megabytes entonces por eso les digo que con un gigabyte podría funcionar si no abren navegadores porque si yo abro un navegador por ejemplo Firefox es muy eficiente pero de todas maneras las páginas y las redes actualmente consumen mucha cosa entonces yo podría por ejemplo acá abrir cualquier página digamos YouTube vamos a ver yo no me lo guiaba no sé qué va a salir entonces miren aquí pues obviamente se sobrecarga mi computador y el consumo de memoria RAM mira que ya subió como a un giga casi están 955 megas ¿cierto? y entonces si yo le doy clic a un video empieza a consumir más y pues bueno se ejecutan más cosas entonces ya ya en este momento estoy en un giga entonces si le puse solamente un giga a mi máquina virtual pues ya ya la rellené pero si termino el proceso y no hay fugas de memoria ni nada entonces miren que se empieza a liberar mis recursos y vuelvo a los 560 que tenía anteriormente voy a abrir la terminal y entonces digamos para simplemente tener aquí a la izquierda el consumo de recursos entonces voy a entrar por ejemplo voy a mantener todos mis archivos dentro de este directorio repos en el caso de ustedes pues puede ser cualquier cosa voy a crear un directorio entonces miren cds para entrar un directorio para salirse change directory voy a crear un directorio que se va a llamar 2021 1 el comp yo les recomiendo a ustedes también que pues creen una carpeta así voy a entrar ahí y miren la magia yo solamente tengo que escribir 2021 y le doy tab un par de veces y ahí me completa el que opciones puedo utilizar entonces yo le digo yo quiero con la que empieza con h y con tab el ya me completa ya lo tengo que escribir todo a mano obviamente está vacío ls es para mirar los contenidos y entonces ahí yo ya puedo abrir imax o lo que quiera miren que no ha aumentado el consumo de recursos entonces pilas que vimos tres comanditos cd mkdir y ls si uno no sabe que que hacen cada uno de esos comandos que debería hacer ahí en la consola para saber que hace cada comando help oman help cd vamos a ver entonces me bota mucha información ¿cierto? me bota mucha información entonces yo lo puedo mandar a un paginador pero es que yo tengo mal configurado tengo mal configurado mi teclado porque yo lo tengo un teclado en inglés pero yo le dije a usted la máquina virtual en español otra cosa es con el manual ¿cierto? man cd o man mkdir entonces aquí dice hace directorios recibe unas opciones y después uno le pasa el directorio que quiere crear y las opciones son voluntarias son opcionales digamos son por ejemplo menos m para decirle el modo de creación menos p con parent si yo le pongo una ruta muy larga entonces quiero crear todos los directorios intermedios verbose para que me dé más información de lo que está haciendo etc entonces y miren que para salirme es con q siempre es muy importante leer aquí dice q para salir entonces q quit man lds entonces es lo mismo tiene opciones tiene el archivo o no necesariamente por defecto se supone que es el directorio actual tiene un montón de opciones bueno y me salgo si no entienden el manual este chiste viejo si no entienden el manual pues hacen el manual del manual entonces aquí les explica el manual si hay también otro que se llama info que también que es parecido pero no es exactamente igual también sale con q entonces tiene el manual del manual y el chiste típico pues es que si tratan de ser muy inteligentes y sacar el manual de este otro de este otro palabra que creen que les saldrá inténtenlo ustedes a ver solo han buscado desde los tiempos desde el origen del tiempo pero si fuera así de fácil no valdría la pena entonces mira no existe en todo caso el manual es como la ayuda para uno ejecutar y nunca por favor nunca ejecuten comandos sin haber leído el manual es típico que en internet ustedes van y busquen ayuda con algo y les recomiendo por ejemplo el comando rm-rf asterisco o cosas así ¿alguien sabe qué hace ese comando? no encuentro la prueba remover rm es como remover algo ¿no? un archivo una carpeta si rm es borrar r es recursivo esos son comandos opciones de comando entonces hágalo recursivo es decir del directorio que yo le digo en adelante hacia abajo todo y f es no me pregunte borre todo o sea con esto ustedes están borrando todo el sistema operativo su tesis su vida y es difícil volver a recuperar todas las cosas pero es que eso pasa entonces la gente ay ¿cómo hago para crear un directorio? entonces tranquilo este es el comando y ahí gracias y van y lo ejecutan y tome entonces hay siempre que leer el manual entonces aquí dice remove file or director entonces no yo no puedo hacer eso ¿cierto? esto no es para crear esto no está bien hay muchos trolls entonces no caigan en eso porque ustedes sí pueden leer manuales también yo puedo saber en dónde estoy con el comando pw dice mi ruta completa yo puedo subir al directorio padre con cd punto punto si yo le hago cd punto punto significa el directorio actual si ven que no me moví ustedes pueden ver acá que la ruta es la misma entonces no cambié realmente pero si yo le hago cd punto punto miren que me subió el nivel encima mío es una forma de moverme relativamente ¿ok? bien entonces voy a entrar otra vez y no hay nada en este momento miren de nuevo yo quiero que observen que el consumo es muy eficiente si ven que no hay fugas ni nada seguimos con 557 o sea esto en una máquina de un giga sin problema en una máquina virtual de un giga y ahora vamos a hacer un programita rápido obviamente de recuerdo el hola mundo pero yo tengo aquí un berraco problema con las teclas entonces voy a ver porque es que no me hace caso ah ya me acordé ¿profe? sí señora ¿para crear una carpeta compartida lo hacíamos desde la virtual box? hay una forma de hacerlo si tienes razón digamos que yo no lo hago porque yo lo que voy a hacer lo único que voy a hacer acá es estar mandando los archivos a mi repositorio remoto después de que creemos el repositorio y eso pero si hay una manera si ustedes van por acá en shared folders ustedes pueden añadir un folder ¿sí? ustedes pueden decirle pues seleccionan aquí la ruta de su computador en Windows digamos de qué carpeta quieren compartir qué nombre le van a poner y en dónde la van a montar o sea en dónde quieren que aparezca en Linux ¿ok? entonces le pueden seleccionar automont le ponen aquí la ruta eso puede ser no sé MNT Nintendo o algo así bueno Windows yo no sé este nombre para qué pero bueno lo seleccionan yo creo que se llena automáticamente y después de que toda esa información le dan ok yo lo que no sé es si con Slackware eso inmediatamente funciona o hay que hacer algo más ¿listo? entonces eso no lo sé si quieres yo voy a probarlo para ver yo lo voy a probar y les cuento les pongo la instrucción en caso de que no funcione automáticamente ah bueno mira voy a dejar 3 minutos hasta las y 40 a ver si lo logro hacer ¿listo? entonces voy a decirle más other igual le queda grabado ¿cierto? entonces voy aquí a downloads digamos voy a decirle que que el de descargas sea el que compartimos y va a llamar downloads no lo voy a harry download sino solamente podría leerlo no podría escribirle le voy a decir automonte a ver qué pasa y le voy a decir que lo monté en yo no sé si MNT existe espérate miro acá bueno MNT download entonces ¿sí? viendo la máquina me parece que la ruta es como home live downloads aquí se creó algo así espérate yo miro entonces entonces vamos a mirar sí probablemente tiene razón para que yo lo pueda montar sin tener que ser root podríamos ah no pero entonces esto estaría digamos estaríamos montándolo en el directorio downloads de tu propia máquina virtual entonces estaría como tapando lo que ya existe tú vas a mirar a ver voy a darle mont a ver qué pasa ah miren ya apareció dice que downloads esa carpeta compartida está en MNT downloads entonces slash va a ser MNT downloads ah miren y aquí me aparecían absolutamente todos mis archivos entonces sí se pudo entonces voy a hacer una prueba miren voy a tocar touch voy a colocar aquí un archivo llamado test ah ok ya me hice permisión de INAED entonces ya la pude montar listo pero parece que la montó solamente para que el super usuario pueda escribir ahí entonces ahorita si nos queda tiempo reviso cómo hacer para que la podamos escribir como usuarios normales ok ok gracias perfecto listo pero para mí ya es un triunfo que esto haya montado así de fácil pensé que era más difícil pero falta traerle los permisos o sea en este momento estás está supuestamente read and write pero nosotros no podemos hacerlo entonces toca me toca ver cómo cambiar ese permiso voy a hacer un intento voy a decirle que no lo monté allá o sea lo que tú dijiste que no lo monté allá sino que me lo monté a mí home like lo voy a poner como shared vamos a ver si lo remonto o no lo remonto ahí ya sale que está montado ahí no sigue montándolo con permisos restringidos si lo monta como root entonces me toca me toca arreglar esto permítame un momentico ya entonces después reviso los permisos y les cuento bueno entonces ahora sí vamos a hacer un programal de hello world entonces puedo escribir simplemente emacs hello.cpp ¿alguien me puede explicar por qué le pongo este en persona acá? ¿será para que no se cierre el emacs una vez una vez usted vaya a escribir algún otro comando en la consola ¿no? exacto o sea para que podamos utilizar la consola de emacs es decir aquí estamos ejecutando un proceso de emacs que va a abrir o va a crear este archivo si lo dejamos sin el ampersand entonces yo no puedo usar mi consola mientras uso emacs porque el proceso está atado en la consola entonces si yo trato de hacer aquí el ES pues miren que no no hace nada le doy enter y no hace nada ¿está bien? entonces yo para poder usar la consola otra vez tendría que cerrar emacs y esa no es la idea entonces cuando le pongo el ampersand el proceso se va al background ustedes pueden ver ahí y yo ya puedo utilizar la consola y también escribir en emacs al mismo tiempo eso es una cosa básica digamos de manejo de trabajo en Linux voy a aumentar un poquito aquí la fuente a veces cuando le salgan mensajes rebeldes por aquí de de que de emacs le dicen n que no o le dicen control g para matar esos mensajes estoy tratando de aumentar la fuente lo que estoy haciendo acá entonces vamos a escribir include voy a agrandar esto include useStream int main int arcc char arcb esta es la función main la que siempre debe existir return zero y pues este no está imprimiendo hola entonces td cout el espacio de nombres estándar voy a utilizar la función cout que permite escribir la salida estándar hola mundo escribir slash n para un carácter de nueva línea y entonces punto y coma y listo entonces con eso habríamos terminado nuestro programa miremos el consumo 623 todavía está por debajo bastante por debajo íbamos de un gigante vamos bien vamos a compilar entonces para compilar o sea para traducir este código fuente esto es un recorderiz ¿no? traducir este código fuente en un ejecutable tenemos que utilizar un compilador g++ hello opa lo completo con el tab le doy enter miren que el consumo obviamente va a aumentar porque el compilador requiere memoria pero ya terminó disminuyó y ahora aparece aquí un archivo a.out ese es el ejecutable si yo hago ls-lh puedo ver todos los permisos entonces aquí dice que el usuario que son estos tres primeros permisos puede leer escribir y ejecutar el grupo puede solamente leer y ejecutar y los demás pueden leerlo y ejecutarlo o sea no pueden escribirlo pero otra persona en este computador podría leerlo y hay que tener cuidado porque eso quiere decir o sea uno debería quitarle sus permisos para que otros no puedan leer los archivos de uno bueno entonces eso es ya lo escribimos lo guardamos lo compilamos y que falta pues ejecutarlo entonces lo vamos a ejecutar y ahí sale hola monto ok y eso pues es nuestro programita y ahí pues ya uno empieza a programar más cosas ¿para qué sirven ArcC y ArcB? para poder leerte la línea de comandos uno podría ponerle argumentos sí pero eso lo vamos a recordar después entonces esto es como un programa básico pero yo lo que quiero que vean es que es muy eficiente de todas maneras se lo usa en la memoria si no tenemos abierto un navegador 629 MB entonces les digo que incluso podrían bajar la memoria RAM de la máquina virtual a un a un mega y y aún así yo creo que sin navegar en nada solamente utilizando pues iMac y GitHub y la consola podrían seguir utilizándolo sin ningún problema es muy muy eficiente y eso es una de las cosas que a mí me parece admirable entonces ¿cómo vamos? ¿alguna pregunta ahí? ¿profe el int-main no iba normalmente vacío? va normalmente vacío pero de un tiempo para acá me estoy acostumbrando a que le pongamos estos dos argumentos porque con esto podemos leer de la línea de comandos como les decía entonces yo podría por ejemplo decir voy a utilizar aquí voy a poner el nombre de una vez entonces voy a incluir string para manejar strings es como el import para los que saben Python td string name igual y le puedo decir que el nombre va a ser arcb1 entonces le voy a decir hola mundo pero ya no va a decir hola mundo voy a decir hola y voy a saludarme a mí mismo así cuando me siento solo entonces me saludo entonces esto me permite a mí leer de la línea de comando cosas que me escribieron en frente de la punto auto entonces mira ciclo de siempre escribo guardo compilo compilo eso no quiere decir que esté bien pero compilo corro y le voy a poner mi nombre es hola huya entonces esto es para leer estos argumentos de la línea de comando en este caso por ejemplo cuando tú lo ejecutas así arcc arcc vale 2 en este caso arcc vale 2 porque tienes dos argumentos el nombre del programa y el nombre William entonces arcc vale 2 y arcb es un arreglo ese arreglo guarda en su primera posición este primer elemento esa cadena y este segundo elemento que también es una cadena lo guarda siempre como cadenas así uno le ponga números lo guarda como cadenas entonces de esta manera yo puedo leer y entonces yo puedo escribirle a mi programa haga la integración de 2 a 5 entonces yo lo hago así de 2 a 5 o a 5.0 y ustedes prueban su programa no sé qué no sé qué y después yo lo pruebo con otro límite le pongo de 2.1 a 5.4 y me funciona de todas maneras entonces es una manera de leer de la línea de comando los argumentos ¿está bien? listo profe y esta es la máquina virtual es realmente útil digamos que si ustedes tienen más recursos o lo que sea pues ustedes pueden venir acá a ver todos los programas entonces bueno los settings que obviamente son para cambiar cosas a ver los accesorios equilibrio bar manager es útil cuando uno está copiando y pegando para manejar contraseñas coquipas creo que esto no funciona tomar screenshots por ejemplo cuando están haciendo trabajo me tienen que enviar entonces pueden tomar el screenshot acá que a veces les pido eso por classroom en desarrollo pues tienen DVD instalado tienen IMAX también lo pueden abrir desde acá tienen varios editores aquí tienen Visual Studio Code yo se los dejé instalado también por si lo quieren utilizar en Valkyria para visualizar las cosas de Valgrind en Education pues ahí está Octave también lo instalé por si lo quieren utilizar y lo necesitan también está LibreOffice instalado varios programitas de juegos muy sencillos para gráficas les instalé Inkscape también trae Jim obviamente LibreOffice sí para internet pues está Firefox están los clientes de FTP Thunderbird para el correo bueno esto sí lo van a utilizar realmente más tiempo en multimedia pues hay varias cosas que uno puede utilizar está VLC para ver videos o para grabar pantalla Simple Screen Recorder nosotros siempre estamos grabando nuestras sesiones entonces digamos que ustedes no tienen que recurrir a grabarlas con días yo no entiendo porque hay profesores que no graban sus clases a mí me encantaría digamos que ahorita hubiera como todas las clases que se grabaron virtualmente el semestre pasado o algo así de todo el departamento estuvieran como en un gran repositorio de clases y que pudiéramos entrar o sea ver ver otros temas recordar cosas no me acuerdo de funciones especiales voy a mirar tal tema y estudiar ahí el video sin editar sin tanta parafernalia simplemente una indexación tema tal ahí está el video tema tal ahí está el video parece que sería una riqueza grandísima pero pues no se puede todavía Office está todo libre de Office bueno lo que quieran utilizar ahí obviamente eso implica más recursos si abren un libro Office si abren un Inkscape o algo así pero para la función básica de programación aquí está todo también está instalado Valgrind que más vamos a utilizar DDD Genuplot y funciona miremos a ver si funciona PlotX ahí está y miren que no consume casi para mí esto es impresionante ¿sí? voy a decirle que haga una gráfica 3D X más X por Y a ver eso que nos sale ahí está y ustedes pueden interactuar ¿cierto? miren que eso es una máquina virtual muy limitada apenas un gigabyte pero uno puede hacer varias cosas y podemos editar ah también les tengo instalado acá LATIC pero pues ustedes ahorita me imagino que utilizan sobre todo Overleaf que es una buena idea pero siempre es bueno Overleaf tenerlo también esos archivos tenerlos en su computador localmente pues si alguna vez no tienen internet lo pueden trabajar localmente y después enviarlo con GitHub se puede hacer eso o con Git y eso y digamos que por eso es que la máquina virtual es como casi tener el computador de la sala en su computador por eso es que es útil pero no es la única forma y depende de sus recursos entonces nada esto era la presentación como de las cosas básicas de las herramientas de lo que vamos a hacer las fechas de los exámenes los contenidos del curso la la logística de desarrollo entonces ya cuéntenme ustedes si tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario lo que sea ¿es buena idea particionar el disco e instalar un Linux digamos así uno sea un poco novato en eso? es buena idea pero es mala idea si eres novato yo lo que haría sería primero crear una máquina virtual en tu computador e instalar ahí Linux como para que te entrenes ¿sí? hagas ahí la partición hagas todo simplemente tú creas una máquina virtual en Linux perdón en tu computador abres VirtualBox creas una máquina virtual con los recursos que tú quieras le dices que tiene un CD y le dices que arranque desde ese instalador desde ese ISO que descargaste a tu VirtualBox entonces arranca tu máquina virtual y practicas practicas yo como particionaría yo como haría no sé qué como haría si hice más como instalo y después si te podrías meter con tu máquina real pero primero hay que entrenar porque si es una buena idea ¿listo? y también hay que tener cuidado porque es que ahora últimamente Windows está tratando de evitar este tipo de cosas entonces EFI va por allá también Intel no solamente para meterse por debajo de cuerda que uno no sepa sino también para evitar que uno instale otros sistemas separativos que se hizo de UEFI entonces también hay que tener cuidado porque tú la instalas y cuando vas a reiniciar solo aparece Windows no aparece Windows y Linux entonces toca empezar a hacer un montón de juegos pero digamos que instaladores como los de Ubuntu los de Linux más o menos tienen en cuenta ese tipo de cosas y se instalan en la tabla de particiones de EFI pero creo que al final toca a veces meterse por ejemplo en la BIOS y desactivar el Secure Boot precisamente para que permita que se ejecuten inicializadores de sistema operativo que no estén con la firma criptográfica que solamente quedó registrada para Windows por ejemplo eso sería lo único pero si es buena idea porque entonces tú podrías bootear tu Linux y cogería todos los recursos de tu computador entonces claro es una buena idea pero lo que te digo tiene el riesgo de que si vas a deshacerlo bien te tiras la máquina entonces por eso te digo ensaya y luego si lo haces y backups chicos siempre backups o sea no aprendan de hacer backups cuando ya es tarde que se me dañó el computador que me lo robaron que se me cayó que le cayó aceite que le cayó café hagan backups desde ya de hecho en este momento ustedes tienen acceso a un gran almacenamiento un terabyte creo en la cuenta de Drive de la universidad entonces ustedes deberían estar haciendo un backup constantemente tener Drive abierto y decirle hágame el backup de estos archivos de estos directorios y eso debería estar guardado allá todo el tiempo automáticamente entonces si a ustedes se les borra todo no pasa nada una pregunta yo estuve buscando como como automatizar los backups para Drive pero no encontré nada no encontré como una servicia descargable de alguna cosa para que pues digamos que automáticamente se hagan los backups de todos los archivos que no está muy bien pues depende depende o sea si tú pones a Drive a monitorear unos directorios de tu computador él lo hace automáticamente en el sentido en que la primera vez él copia absolutamente todo y después si tú haces cambios en los archivos locales él lo que va haciendo es es pues sincronizar esos cambios o sea Drive siempre va a tener en esa forma de instalación siempre va a tener tus archivos más nuevos allá si tú lo que quieres es no yo lo que quiero es que me haga un tarjeceta un archivo comprimido de todos mis archivos y me los está enviando allá hay varias cosas que podrías utilizar hay una cosa que se llama R-Sync o duplicity es el que yo utilizo que es de con línea de comandos y funciona en Linux en Windows y en Mac y con duplicity uno puede crear backups incrementales y después estarlos mandando a un disco externo o a Drive entonces bueno lo que dice Daniela Paula que una vez instalaron Linux con la partición y que el PC consideró que era un virus y todo eso va a que la gente tenga miedo y no puede instalar otro sistema operativo en el computador pero eso es una libertad que no se puede perder por eso también ahorita con el Windows subsystem for Linux es que la gente digamos no conoce la historia si ustedes son muy jóvenes pero Windows digamos Microsoft no es que sea mejor amigo de Linux como dicen ahora siempre tiene una política que es la IE bueno EEE Embrace Extend Extinguish o sea si yo soy amigo lo traigo luego me invento unos nuevos unos nuevos unas extensiones a lo que yo traje unas dependencias en este caso unas librerías que relacionan a Windows con Linux y no sé qué que solamente corren en Windows y después como creé esa dependencia que solo ejecuta en Windows entonces al final digo no pues ya no se puede entonces se mueren todas las distribuciones que dependían de eso y después lo anulan ya lo eliminan eso ha pasado han tratado de hacerlo también con las interfaces de formatos de OpenOffice de LibreOffice y todo esto entonces que tener cuidado con esas vainas ¿qué más dice? entonces digamos que eso ha tratado de evitar instalar sistemas operativos pero si ustedes lo practican y se asesoran bien lo pueden hacer incluso uno podría coger una máquina como por ahí que esté descartada y ensayar ahí antes de tirarse la máquina de uno eso no es difícil pero un error puede tirarse todo normalmente simplemente hay que decirle a Ubuntu reparticione y conserve Windows y leer muy bien y antes de decir yes leer muy bien y si uno no entiende algo parar y preguntar o algo así pero no como que cruzar los dedos y chuchito y bendición y vamos a ver qué pasa porque eso es la receta del desastre ¿Iban a quitar el almacenamiento del drive? sí pues por ahora lo que pasa es que lo cambiaron de política ya no es que todo el mundo esté limitado sino que hay un gran pool como de no sé cuántos como mil terabytes para la universidad y se va repartiendo entre los estudiantes pero no creo que ustedes tengan un terabyte de datos se deben tener del orden de gigabyte 200 300 gigabytes en sus datos o menos lo que yo haría en sus casos una cosa que me ha servido mucho es tener todos mis archivos como centralizados en un solo sitio no tener en mis documentos y mi música y en descargas no todos mis archivos están en una sola carpeta en el escritorio todos allá adentro yo creo mi infra mi estructura entonces lo académico lo de trabajos lo de no sé qué lo de si hice más y esa carpeta es la que siempre estoy sincronizando es mucho más sencillo saber dónde están todos mis archivos lo de descargas es para descartarlo y todo eso pero es un consejo Windows ni siquiera reconoce discos conformados no X4 nunca lo va a reconocer se puede instalar una FUSE creo o algo así pero digamos que no y yo personalmente siento que trabajo mucho más eficiente en el Mac o en Linux que en Windows Windows está como todo el tiempo parándoseme al frente y no dejándome trabajar tal vez puede ser también falta de costumbre es gusto ahí ustedes pueden ver que te pueden trabajar en Replit en la máquina virtual con la Live OS escojan o sea recursos hay ya ustedes pueden escoger y bueno con esto terminamos nuestra clase chicos gracias por su atención por su tiempo nos vemos en la próxima clase por favor váanse viendo de pronto yo les mando el anuncio pero váanse viendo como una recorder hizo una introducción de GitHub de Git y cuídense la pandemia no se ha ido sigan manteniendo las medidas de prevención para ustedes y su familia hasta pronto profe antes de irte ¿podrías mostrar cómo es la forma correcta de apagar la máquina? ah sí pues digamos voy a cerrar acá control xc para cerrar voy a salirme de mis consolas control d q para salirme de htop control d para cerrar y pues aquí simplemente lo normal shutdown esa es la forma correcta entonces les tiene que salir algo así no apagarlo a las malas tengo un profesor que se tiró dos computadores un colega en dos días por estarlo apagando a las malas se le trababa entonces lo apagó lo apagó digamos que linux soporta más o menos apagarse a las malas un par de veces pero si ustedes apagan a las malas todo el tiempo van a corromper el sistema de chips en algún momento y ya así lo apagaste yolanda que ¿cómo era apagarlo? entonces yo fui a la derecha le di en el nombre de mi usuario que es light y ahí le di en shutdown ¿listo? por cierto no sé si le conseguía responder esa pregunta que estaba en el chat porque se me fue a soñar un rato pero uno ¿cómo hace para o se puede como subir el número de gigas que uno le asigna cuando ya la instaló o te va a volver a hacer todo el proceso? ah no tú lo puedes tú lo puedes hacer tú vas a abrir tu albox acá y tú vas a tú seleccionas tu máquina y vas a settings y ahí en system tú le puedes aumentar la memoria RAM ah ok vale a lo que quieras lo que no puedes cambiar es el tamaño del disco duro máximo en este momento en este momento el disco duro o sea esa máquina virtual yo la creé con un disco duro de 30 gigabytes máximo no es que ocupe eso eso se va aumentando a medida que uno lo llena pero eso sí es fijo pero la memoria RAM en el número de procesadores tú lo puedes cambiar aquí por ejemplo el proceso le puedes poner más ¿sí? ¿listo? listo hasta luego bueno hasta luego que estén muy bien nos vemos el próximo viernes muchas gracias una última pregunta qué pena tranquilo también pues en el en lo que había enviado también teníamos que crear una cuenta en Code Word sí para que lo vamos a utilizar creo que no sé si eso es para mandarles les voy a mandar un par de tareas un par de veces por ahí de programación o de ensayo de algo entonces es simplemente es un ensayo que voy a hacer este semestre entonces simplemente tener la lista yo les mando después un enlace ustedes lo abren entra con su cuenta que esa sí la debieron haber abierto por favor con la de la nacional porque es que a mí me sale la lista es con su nombre de usuario si se me sale ahí sí Dark Knight no sé qué cosas pues yo no sé quién es Dark Knight entonces no pongan el nombre de la calle pandilla ni nada de esas vainas sino pongan pues el nombre de usuario pero es para para unas tareas vale profe gracias listo